Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Lunar. Y yo soy Andrés Lunar. Y el día de hoy vamos a responder unas preguntas que nos enviaron de una universidad. Mónica de El Polo Norte nos pregunta, ¿qué es Tríptico Estudio? Bueno Mónica, Tríptico Estudio es un equipo de creativos que le encanta desarrollar experiencias gráficas a través de la comunicación visual en medios impresos y digitales. Principalmente nos enfocamos en la animación y la ilustración. Y no solo nos enfocamos en desarrollar proyectos para clientes, sino también proyectos propios. Bueno, la siguiente pregunta nos la hace Mónica desde Tailandia. ¿Qué nos motivó a crear Tríptico Estudio? El principal motivo fue poder desarrollar proyectos propios. No está dependiendo de un jefe que creara... Trato de no enfocarlo hacia, no es que me estás explotando, sino más hacia, no es que nosotros creamos lo que nos gusta. Fue crear proyectos propios y no estar bajo el yugo. Nuestro principal motivo fue poder desarrollar proyectos propios, elegir nuestros clientes y tener, digamos, libertad creativa en el momento de desarrollar estos proyectos. Y nos dijimos, ¿por qué trabajamos para otras personas para hacer crecer estos proyectos y no trabajar en uno propio? Así que arrancamos a darle con nuestras propias ideas. Y ahí fue cuando nació Tríptico Estudio. La pregunta número tres nos la hace Mónica desde Indonesia. Bueno, la verdad todas las preguntas las hace Mónica. ¿Cómo comenzó el proyecto? ¿Cuál fue el primer paso? El primer paso fue arrancar para adelante sin miedo. Siguiente pregunta. Nuestro proyecto comenzó cuando se nos dio la oportunidad de tener una oficina y dijimos, este es el momento para que nos reunamos y trabajemos en equipo para poder desarrollar proyectos que queramos. En ese momento trabajamos para agencias. Los que formamos Tríptico Estudio somos nosotros dos y Alejandra Pérez. Y el primer paso fue arrancar sin miedo y con todas las ganas. Era aprovechar las oportunidades y saber que teníamos el potencial para poder lograrlo. Confianza. La siguiente pregunta de Mónica es, ¿qué obstáculos se les presentó en el proceso? Cuando arrancamos con el equipo, nos dimos cuenta que teníamos muy poquitos clientes. Solo teníamos un cliente. Un cliente. Así que ese fue el primer obstáculo, buscar más clientes. Entonces, la mejor manera de atraer clientes es poder mostrar nuestras capacidades. Decidimos desarrollar un proyecto que ya teníamos en remojo que se llama Pasa cuando sucede, una serie de animación web que nos ayudó a mostrarle a la gente que podíamos desarrollar proyectos de animación, de video y no solo eso, también podíamos trabajar en diseño. La siguiente pregunta es, ¿cómo ha sido su experiencia con los clientes la expectativa frente a la realidad? La expectativa es que cuando trabajas con un cliente, entregas el proyecto y te pagan inmediatamente. Realidad. Eventualmente, algunos pagan de esa manera. Pero, según la agencia con la que se trabaja, se paga a 30 días, a 60 días o a 90 días, según el proyecto con el que se esté trabajando. La expectativa. Al comienzo, en algunos proyectos, teníamos como el miedo de las reuniones, saber qué quería el cliente, porque pensábamos que los proyectos iban a ser muy grandes o muy complejos. La realidad es que no es tan difícil tratar con los clientes. Realmente son personas que quieren un producto y uno se los tiene que llevar a cabo de manera profesional con los conocimientos que uno tiene para poder brindarle un resultado satisfactorio. La expectativa. A veces uno piensa que el proyecto no lo vamos a realizar, que uno no sabe qué va a hacer. La realidad es que uno no lo va a poder... Realmente... La realidad es que uno sí puede desarrollar esos proyectos. Uno tiene que saber con quién se tiene que contactar para poder tener manos que le puedan ayudar. Ejemplo, nosotros a veces necesitamos programadores, otras veces necesitamos más manos en animación, ilustradores, y uno tiene contactos que le puedan ayudar a desarrollar estos proyectos. No es difícil, simplemente es querer hacerlos, tener las ganas, no tener miedo y ser realmente conscientes de que uno lo va a hacer y no comprometerse a cosas que no puede hacer. ¿Cómo ha sido el proceso para sostener este proyecto? Para mantener el proyecto es muy sencillo, simplemente hay que tener las ganas y el gusto por lo que se hace. Obviamente en el camino siempre habrán convenientes económicos, habrán muchísimas cosas que hay que superar, pero siempre hay que mantener las ganas de seguir y hacer. Tengan en cuenta que si uno va a desarrollar un proyecto de emprendimiento, siempre van a haber obstáculos en el camino. Uno tiene que saber cómo liberarse de ellos, hacerle la finta, cambiarle el movimiento de cintura. La idea es no desfallecer porque nosotros en nuestro camino hemos visto muchos amigos, conocidos que emprenden algo y pierden el ánimo y ahí quedó el emprendimiento y terminan trabajando de nuevo para agencias. Sabemos que es difícil porque lo hemos vivido. El consejo que siempre damos es que hay que hacer las cosas de corazón, con gusto y que queden muy bien. La persona que recibe el proyecto finalmente va a quedar tan contenta que le va a contar a sus amigos, a sus conocidos y a su red de contactos más cercana. Esta red de contactos se va a ir ampliando, vas a tener muchos más clientes y así es como nosotros hemos venido a trabajar. Bueno y hasta aquí queda este video. Muchísimas gracias por las preguntas. Espero que hayan conocido más de nosotros, se hayan conectado a nuestras redes sociales. ¿Quiere saber más de nosotros? Claro que sí. Ahí abajo les dejamos el Instagram, el Twitter, el Facebook y todo lo relacionado con todas las redes sociales del mundo mundial. Los invitamos a que vean nuestros proyectos, ahorita estamos trabajando mucho y se vienen sorpresas. Sí, muchas sorpresas. Así que gracias por ver el video, te invitamos a suscribirte y si quieres hacernos muchas más preguntas, escríbenos aquí o abajo del video en la caja de comentarios que con gusto la responderemos. Saludos, un abrazo. Chao. Gracias Mónica por las preguntas. Mónica, muchas gracias. Chao. Chao. Chao.